Lo que es noticia es una presentación de Cooking and Camp. ¿Qué tal, amigas y amigos? Esta es la noticia más destacada de este 26 de junio de 2019. Según el régimen, un nuevo supuesto golpe de Estado se estaba preparando para el 24 de junio. Según Jorge Rodríguez, supuestamente se pretendía tomar la base de la Carlota, así como liberar a Raúl Isaias Baduel. A través de videos, el que mostró dijo que se develó el plan. En la misma, yo le digo que sí. Me especifica cuál sería mi misión en dicha operación. En un principio era conformar la cápsula de seguridad, siendo yo el de cuenta personal, del general en jefe de Raúl Isaias Baduel, el cual estaría como el nuevo presidente de la República de Orioliana de Venezuela. Pero que en ese momento se encontraba privado de libertad en la... Dijo también Rodríguez que detrás de esto estarían los mandatarios Iván Duque y Sebastián Piñera, y por supuesto, Juan Guaidó, quien respondió... El mismo día siguiente que salen declaraciones de quien fuera jefe del SEBIN, Christopher Figuera, que inicia la Asamblea General de la OEA. Y luego, una novela por parte del régimen, una más, de la que tienen acostumbrado a dar. La persecución del régimen, la persecución de la dictadura. Por cierto, que Juan Guaidó habría impedido un presunto secuestro de su equipo de trabajo. Según la información que maneja el grupo que labora con Guaidó, el hecho ocurrió en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, cuando un grupo con armas largas ya tenía órdenes de detenerlos. No obstante, Guaidó, al precatarse de lo ocurrido, se acercó y no permitió que se materializara el hecho. Y todo parece indicar que algunos insisten en el diálogo. El canciller del régimen, Jorge Arreaza, se reunió con el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, Paul Richard Gallagher, a quien le ratificó su compromiso de promover el diálogo con la oposición venezolana. También sostuvo un encuentro con Joseph Borrell, ministro español de Asuntos Exteriores, quien, por cierto, conversó a la vez con Juan Guaidó. Su objetivo, contribuir con una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Entre tanto, en Caracas se encuentra el Premio Nobel de la Paz 2015, el tunecino Hassin Abassi, quien tiene previsto reunirse con representantes de ambos bandos. Sin embargo, dijo que un diálogo con muchos elementos no funcionará. Les hablo ahora de Cookinam Camp. En este verano, los más jóvenes de la casa tienen el lugar ideal para seguir desarrollándose. En Cookinam Summer Camp, un day camp para niños y adolescentes desde el 10 de junio al 16 de agosto, donde podrán divertirse mientras desarrollan su personalidad, liderazgo, respeto y sentido de responsabilidad. En tres distintas sedes, Kendall, Pembroke y Doral. Contáctanos en arroba Cookinam Camp al 786-201-7828 o escribe a info arroba Cookinam Camp punto com. We have great fun, building great people. Seguimos con más. Iván Simonovis desde Washington asegura que dará información a Estados Unidos de todos los crímenes cometidos por el régimen de Maduro. Simonovis se ha reunido con congresistas y miembros del Departamento de Estado norteamericano. En su encuentro con la prensa, narró la manera en que salió de Venezuela. Para yo salir de Venezuela fue necesario el apoyo de muchas personas. Pero entre esos grupos que me ayudaron hay funcionarios activos, funcionarios y militares que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Esos funcionarios se pusieron del lado correcto de la Constitución y entienden que deben trabajar por la libertad de su país. Rusia aseguró que salieron de Venezuela sus especialistas. Luego del arribo de un avión de la Fuerza Aérea Rusa a Venezuela hace unos días, desde Moscú se informó que los técnicos rusos que estuvieron por tres meses habrían abandonado el país. No se precisó el número de especialistas, ni si todavía quedan más en la nación sudamericana. Un millón trescientos setenta y ocho mil dólares se fueron incautados a tres venezolanos que pretendían sacar esa cantidad de dinero en una avioneta desde República Dominicana a Venezuela. Fueron detenidos los pilotos de Claudio Génova, Sistarol y Jonathan Mata Figueroa, así como Estela Gómez de Rodríguez, venezolana pero nacionalizada dominicana, madrastra del dueño del dinero, identificado como Roberto Antonio Espejo Camacho. Los ocupantes de la avioneta supuestamente llegaron a Santo Domingo el sábado en la tarde y recibieron el dinero ese mismo día. Luego se alojaron en una villa en la exclusiva zona de La Romana. Mata Figueroa egresó a la Escuela de Aviación Militar. En 2007 fue asignado al Ministerio de la Defensa. Según las investigaciones, el dinero podría tratarse del pago de operaciones de narcotráfico internacional. Y una triste imagen le ha dado la vuelta al mundo. El hallazgo de los cuerpos sin vida de Óscar y Valeria Martínez, un hombre salvadoreño de 25 años y su hija de casi dos años, ahogados a orillas del río Bravo, ha sacudido al mundo y ha evidenciado la crisis de los refugiados en la frontera sur de Estados Unidos. El nuevo presidente salvadoreño Nayib Bukele prometió a la familia que repatriarán los cuerpos y que además recibirán apoyo económico. Será hasta la próxima. Chao. Se les quiere. Chao.